¡Ay, la fiesta del show! Siempre tan divertido, ¿verdad? Me encanta. Y fíjate, ahora con esta temporada, ahora traen unas dinámicas bien padres acuáticas. ¿Qué padre? En la alberca. ¿A chacualear o qué? A chacualear. A chacualear. A refrescarse. Los huevos en la casa. A darle, por ejemplo, ahorita se antojaría bastante una dinámica así. ¿Les parece si nos enlazamos en este momento con la fiesta del show que está en alguna alberca del mundo? ¡Hola! ¡Hola, chicos! Estamos aquí en la alberca sufriendo, sufriendo. Oye, no se vayan a embudiar ahí en el estudio porque la verdad la estamos gozando. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Estamos en una alberca y vamos a hacer un reto acuático para que todos ahí se preparen y apoyen a sus integrantes o concursantes favoritos. Tenemos a un participante. Aquí tenemos a Iker. ¡Fuerte el aplauso para Iker! Aquí está. Oye, Iker es con C y con K porque hay otros sí que no se van a confundir. Mira, ya en casa. ¿Cómo andas, Iker? Bien. ¿Estás listo para participar? Sí. ¿Qué es lo que tiene que hacer Iker? Subirse al torre acuático y a la mitad de la alberca lanzar un balón hasta allá, hasta el tiro al blanco y vamos a ver cuántos puntos hace Iker. ¿Estás listo? Y el reto comienza en 3, 2, 1. ¡Vámonos, Iker! ¡Vámonos, vámonos y todos! ¡Iker! 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 Oye, vamos a ver cuántos puntos hace, pero ahí le está lanzando agua a sus compañeros. Son enemigos. Son enemigos los compañeros. ¡Ahí, Iker! ¡Ahí, vámonos! ¡Primer tiro, primer tiro! ¡Y 12 puntos! ¡Vámonos al segundo tiro, Iker! ¡Segundo tiro, segundo tiro! ¡Preparado! ¡Vámonos, vámonos! ¡Segundo tiro, segundo tiro! ¡Vámonos, Iker! ¡Segundo tiro, segundo tiro! ¡Una, dos, tres! ¡Lánzala, Iker! ¡Lánzala, lázala! ¡Y! ¡Ay! Iker se queda con una puntuación de 12 puntos. Nada más 12 aquí en las olimpiadas de aquí de la alberca. Vamos con el segundo participante. Vamos a prepararlo de volada. Aquí está Diego. ¡Fuerte el aplauso para Diego! ¡Eh, Diego! ¿Cómo te preparaste para esto? Muy bien, gracias por parcar. No te creas, abuelo. Que ha volteado la cámara, compadre. Saludos allá en casa. ¿Algún saludos que te quieras mandar a quién? Saludos para mi hermano Amado y para mis papás. ¿Y los quieres a tu hermano? Sí, muy bien. ¿No te peleas con él? Nada. ¿Te preparas, Diego? Te lanzas al toro acuático. Tomas una pelota. Ahí va la pelota para Diego. Ahí va. ¡Ay! ¡Ay, me chapulín! ¡Chapulín, hombre! Ahí vas. ¿Ya perdió la oportunidad o no? ¿Le damos otra oportunidad? Otra oportunidad. Otra oportunidad. ¡Vámonos, vámonos! Bueno, así no lo tenía que hacer. Así no lo tenía que hacer. Si te quieres meter a la alberca, metete completo. ¡Que se meta, que se meta! ¡Vámonos, Diego! ¡Vámonos! ¡Una, dos, tres! ¡Vámonos, Diego! Y ahora sí, vámonos a la mitad de la alberca, Diego. A la mitad de la alberca. ¿Dónde está? A la mitad de la alberca. ¡Vámonos a la mitad de la alberca! ¡Y todos, Diego! ¡Diego! ¡Diego! ¿Está listo, Diego? Tú, tú cabalga en ese toro. Cabalga, cabalga. Que se note que tiene experiencia. ¡Eso, Diego! ¡Vámonos! Ahí, primer punto, primer punto. ¡Y... ¡Za! ¡12 puntos nuevamente! Diego se lleva 12 puntos nuevamente. ¡Vámonos al segundo tiro! ¡Segundo tiro! ¡A la cuenta de tres! ¡Preparado, Diego! Y dice... ¡Una, dos, tres! ¡Lánzala, Diego! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, compadre? No lo sé, pero aquí tenemos a otro participante. Y último. ¿Cómo te llamas, compadre? ¡Vete para acá! Ahí viene, viene corriendo, viene corriendo. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llama? ¡Muy saca! ¡Abrauso para Isaac! ¡Eso, Isaac! ¿Cómo te preparaste para esto? Ah, pues, en una alberca. ¡En una alberca! Te subes al toro, ahí va. Se sube al toro, no te vayas a caer como yo. Chapulín, ¡eso! ¡No, hombre! Todo el mundo está, todo el mundo va. Ahí va, súbete, súbete, súbete. Ya, ahora sí. Dale la pelota. Atención. Y el reto comienza. En tres, dos, uno. ¡Vamos, Isaac! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, no, hombre, Isaac! ¡Ay, nosotros volvemos ahí en el estudio! ¡Vámonos a echarnos un chapuzón! ¡Aquí estamos en tu programa, gente, Regia! ¡Como tú! ¡Abraz!